En suyto siempre Más está cerca de ti Y te escucho hablar Volar, vivir, cantar, sentir Y me alegres y soñar Llorar, reír, te aclarar, insistir Y el amor te abrazarás Una flor en mi jardín Llego siempre Te doy gracias por venir Y el dolor se va Volvés a mí, me acompañas Y cada paso creó Ya comprendí la libertad Y el revuelo que soñé Un camino para andar buscando sueños Y el portal se me abrirá cuando llegue a mí Tú saigas Y tus brazos se abrirá Y el amor te acompañará Ya sabrás que no estoy en paz La vida en ti Te voy a olvidar Si hoy el cielo es más azul Y cada felicidad Me la regalas tú Me la regalas tú Me la regalas tú Y 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 la regalas tú